Buenas noches profesores y compañeros, mi grupo conformado por Priscila, Víctor y mi persona, vamos a hablar sobre GitHub. ¿Qué es Git? Git es el sistema de control de versiones moderno más utilizado en el mundo. Git es un proyecto de código abierto, maduro y con mantenimiento activo que desarrolló originalmente InStoreWalls. Un asombroso número de proyectos de software dependen de Git para el control de versiones, incluidos proyectos comerciales y de código abierto. Los desarrolladores que han trabajado con Git cuentan con una buena representación y una base de talentos disponibles para el desarrollo de software y este sistema funciona a la perfección en una amplia variedad de sistemas operativos e IDE, entornos de desarrollo integrado. La historia, Git fue creado por Linux Benny Torwals, que es un ingeniero de software finlandés-estadounidense, conocido también por iniciar y mantener el desarrollo del kernel de Linux, basándose en el sistema operativo libre de Minix creado por Android. Durante la mayor parte del mantenimiento de kernel de Linux, de 1991 al 2002, los cambios en el software se realizaron a través de parches y archivos. En el 2002, el proyecto de kernel de Linux empezó a usar un sistema de control de versiones distribuido por un propietario llamado Bitkepper. La relación entre la comunidad que desarrolló el kernel de Linux y la compañía que desarrolló la Bitkepper se vino abajo y la herramienta dejó de ser ofrecida de manera gratuita. En abril del 2005, Linux diseñó un motor de control de código llamado Git con el propósito de tener un sistema descentralizado que le permitiera trabajar de forma que las herramientas del momento no se lo permitían. Su éxito fue inmediato y rápidamente creció su adopción por la comunidad de desarrolladores hasta convertirse en el gestor de código más utilizado en Linux. Las características Git que presentó una arquitectura distribuida es un ejemplo de sistema de control de versiones distribuido. En lugar de tener un único espacio para todo el historial de versiones de software, como sucede de manera habitual en los sistemas de control de versiones, también conocido como subversión, la copia del trabajo de código que cada desarrollador es también un repositorio que puede albergar el historial completo de todos los cambios. Git ha diseñado, teniendo en cuenta el rendimiento, las características básicas del rendimiento de Git son muy sólidas en comparación con muchas otras alternativas. La confirmación de los nuevos cambios, la ramificación, la fusión y la comparación de versiones anteriores se han optimizado en favor del rendimiento. Los algoritmos implementados en Git aprovechan el profundo conocimiento sobre los atributos comunes de los auténticos árboles de archivos de código fuente, como suelen modificarse con el paso del tiempo y cuáles son los patrones de acceso. Su arquitectura distribuida también permite disfrutar de importantes ventajas en términos de rendimiento. Luego tenemos la seguridad. Git se ha diseñado con la principal prioridad de conservar la integridad del código fuente gestionado. El contenido de los archivos y las verdaderas relaciones entre estos y los directores, las versiones, las etiquetas y las confirmaciones, todos ellos son objetos del repositorio de Git. Están protegidos con el algoritmo de hash, criptográficamente seguro, llamado SHA-1. De este modo se salvaguarda el código y el historial de cambios frente a las modificaciones accidentales y maliciosas y se garantiza que el historial sea totalmente trazable. Luego tenemos la flexibilidad, que es uno de los objetivos claves de Git. En cuanto al diseño de la flexibilidad, Git es flexible en varios aspectos, en la capacidad para variar tipos de flujo de trabajo o desarrollo no lineal, en su eficiencia en proyectos tanto grandes como pequeños y en su compatibilidad con numerosos sistemas y protocolos. Git se ha ideado para posibilitar la ramificación y la etiqueta como procesos de primera importancia. Y las operaciones que afectan a las ramas y las etiquetas, como la fusión o la reversión, también se almacenan en el historial de cambios. No todos los sistemas de control de versiones ofrecen este nivel de signo. Bueno, siguiendo un poco con el tema de las características de Git, que mencionó la compañera anteriormente, una de las características más fuertes e importantes de Git es el tema de las ramas y las fusiones. Esto básicamente lo que hace es tener un proyecto que le llamamos como proyecto master o made o principal, en el cual básicamente vamos a poder tener como una línea del tiempo del proyecto desde que se creó y sus diferentes versiones. Entonces, ¿qué ventaja nos da esto? Nos da la ventaja de poder crear ramas adicionales de ese mismo proyecto y trabajar sobre esas ramas sin afectar el flujo del proyecto principal. Entonces, si al proyecto hay que agregarle algún módulo o hay que hacerle algún tipo de prueba, se puede trabajar sobre una de las ramas, hacer las pruebas necesarias. Y una vez que el cambio se haya pasado por un proceso de validaciones, se puede integrar a la rama principal. De esta forma es como Vip trabaja la parte de Brines y Merge, que son las ramas y las funciones. Y aquí tenemos otra imagen de cómo más o menos se podría trabajar ya en un entorno de un equipo, en una empresa, en un entorno real de desarrollo. Como les comenté, tenemos la rama principal, que es donde está alojado el proyecto. Esta rama se cuida bastante y solo se toca por los project managers o las jefaturas. Y tenemos la parte de las ramas. Aquí tenemos algún equipo de desarrollo. Y si el proyecto requiere alguna actualización o algún cambio, alguna mejora, cada uno puede trabajar en clonar sobre esta rama el repositorio e ir trabajando sobre eso. Al final, se va a hacer una revisión o antes de hacer el Merge al proyecto principal, hay encargados de revisar el código, de validar, de hacer pruebas para que no hayan conflictos acá. Si hay algún conflicto, se devuelve y no se integra a la rama principal. Entonces, esta es una manera gráfica donde podemos ver la funcionalidad que nos ofrece GIF con el tema de las ramas, que es bastante importante, sobre todo por el tema de hacer pruebas o de no afectar el flujo del proyecto principal. Aquí vamos a repasar algunos de los comandos, de los principales comandos en realidad que tiene GIF. GIF se puede trabajar mediante la consola. Su interfaz gráfica no es muy fuerte. Realmente, por ahí se dice que si se quiere aprender algo, pues lo mejor es trabajarlo desde consola para saber realmente cómo funcionan las cosas. Por acá tenemos algunos comandos como el git clone, que es de los principales, que básicamente lo que podemos hacer es clonar un repositorio, ya sea un repositorio que esté alocado a nivel local o un repositorio que esté en anube o remoto. Tenemos el git commit también, que este comando nos ayuda para ya enviar los cambios a la rama o a la rama principal donde estemos trabajando. El git app está un pocito antes del git commit. En este tenemos que como hacer un previo. No estamos seguros de que si funciona, entonces lo podemos dejar ahí como en git app antes de hacer el commit. Con el pull podemos recuperar también los cambios. Si alguna otra persona está trabajando en el mismo proyecto o en la misma rama, con este comando podemos recuperar los cambios que ha hecho la otra persona. Tenemos todos los comandos que trabajan con la parte de branch, que es la parte de ramas, como crearlas, crear una nueva, visualizar, borrar una rama. Este comando es muy importante, que es el rever. Esto es en caso de que tengamos que devolvernos a una versión anterior. Lo podemos hacer sin ningún problema, como les expliqué al inicio. Git básicamente es una línea de tiempo donde vamos a tener todo ahí cronológicamente acomodado en cuanto a las diferentes versiones de un proyecto. Entonces en caso de que alguna, algún merge o alguna agregación que se ligue al proyecto no funcione, podemos tener la opción de hacerle el rever para que se regrese a su estado anterior. Y el push finalmente es el que ya sube los cambios a la rama. Y ya en este comando es muy usado por los project manager, por la gente que ya ha revisado los commits, los aprueba, y ya finalmente le hacen el push y el merge para que se combinen los cambios de las diferentes ramas al proyecto master o proyecto principal. Estos son solo algunos de los comandos principales de Git. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que es GitHub. En realidad, GitHub no es más que un repositorio, no es más que una opción que tenemos para guardar repositorios, pero en la nube. GitHub nace o tiene su base, está basado inicialmente en todo lo que es Git. Hay que tener claro que GitHub y GitHub son dos cosas diferentes. Si bien es el caso, GitHub trabaja por abajo con todos los comandos de Git. Por aquí tenemos un poquito de historia. Dice que fue creado en el 2013. Y como les comenté, nos da la facilidad de poder tener nuestros repositorios a nivel, en una nube, a nivel remoto. Entonces, esto también nos facilita bastante las cosas. Tiene funcionalidades como si se tratase de una red social. Básicamente es como el Facebook de los programadores. Ahí podemos seguir gente, ver código. Tiene opción para subirlo público, privado. Se pueden compartir. Y fue comprado por Microsoft en el año 2018. Dato importante también es que GitHub es altamente compatible con la gran mayoría de IDES actualmente. Ya sea NetBeam, Visual Studio. Y su interfaz gráfica es muy amigable en realidad. Pero, como les comenté anteriormente, consideramos que si hay una buena forma de aprender esto es por mediante consola. Entonces, sería bueno primero indagar y averiguar cómo se hacen las cosas por consola. Y ya una vez teniendo ese conocimiento, se podría ya sacar el máximo provecho a lo que es GitHub. Ok. Bueno, ¿por qué los programadores prefieren GitHub como un sistema de control de versiones? Bueno, como podemos observar, GitHub es uno de los repositores más populares entre los programadores. Es la primera opción de los desarrolladores, casi con un 90%. Es de los más utilizados por su sistema escalable, ya que permite la participación de muchos colaboradores en un solo proyecto. Se puede comparar, fusionar y restaurar versiones anteriores, manteniendo siempre una copia del código fuente. Bueno, ¿cuáles son algunos de los beneficios de utilizar GitHub? Bueno, permite tener un seguimiento de errores y así reducirlos considerablemente. Tiene una búsqueda rápida, tanto en los cambios entre los colaboradores como el código. Cuenta con una gran cantidad de desarrolladores alrededor del mundo. permite descargar como archivo el código fuente. Permite el alojamiento de manera gratuita. Se puede personalizar cualquier servicio host en la nube. Posibilita la importación del Git, del SVN o TFS. Y te permite colaborar con otros proyectos como también pueden aportar a nuestro proyecto. Bueno, muchas gracias. Este sería el final de nuestra presentación. Ahora pasaríamos a lo que es nuestro ejemplo. Bueno, como podemos observar, acá tenemos los ejemplos. Bueno, el ejemplo, cada uno de los cambios que le hemos hecho a cada uno de nosotros como colaboradores del proyecto. Ahí tenemos el primero que yo le pude agregar, que era el mantenimiento en categorías. y vemos en la parte izquierda el espacio en vacío y ya en el lado de la derecha lo que es el código ya funcional dentro del proyecto. Ok, bueno, aquí este es un cambio que le hizo el compañero Víctor al repositorio donde podemos ver que no había del lado izquierdo código y del lado derecho ya podemos ver el código. Y bueno, ya esta parte sería desde el GitHub en web donde podemos ver también los cambios de cada uno. digamos, por ejemplo, ahí el de Joss entonces ahí vemos todo lo que agregó Joss al nuevo o como parte del proyecto. Vemos igualmente el mismo formato que estábamos viendo en Visual del lado izquierdo donde no existía el código y ya del lado derecho donde ella ya generó el código. Ya eso sería. Sin más por agregar, entonces esta sería nuestra presentación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!